El 20 de abril del año 1923, nace en Alquizar, Cuba, el geógrafo y espeleólogo cubano Antonio Núñez Jiménez. Fue el fundador de la Sociedad Esperiológica de Cuba en el año 1940 y es considerado el cuarto descubridor de Cuba. Núñez Jiménez se graduó de filosofía y letras en la Universidad de La Habana. Fue presidente de la Academia de Ciencias de Cuba y participó en numerosas expediciones, por ejemplo, al Polo Norte, a la Antártida, los Andes, China, África, las Islas Galápagos, la Isla de Pasco en Chile, Venezuela y otras partes del mundo. En los años 1987 y 1988, Núñez Jiménez dirige la expedición en Canoa del Amazonas al Caribe. Esta recorrió 20 países de las cuencas del Amazonas, el Orinoco y el Mar de las Antillas y demostró que nativos de esa zona pudieron haber llegado a las Antillas mediante el uso de canoas. Núñez Jiménez tuvo una activa participación en la Revolución Cubana. Participó en la guerrilla con el Che y, posterior al triunfo, ocupó diversas responsabilidades, tanto políticas como diplomáticas, representando al Estado cubano. Su obra documental es muy extensa. Publicó más de 190 libros y más de 1.665 artículos científicos. La Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre continúa hoy en día su legado científico. Antonio Núñez Jiménez muere en La Habana el día 13 de septiembre del año 1998.